En el aire, hijo de... Este, va una por mi luz. Muy buena. Tengo uno acá afuera, venga. Venga. Tengo uno. Solo queda un enemigo. Solo queda un enemigo. Lo has logrado tú solo. Tú solo. Tengo el de la surpa. Solo quedas tú. No te rica. ¿Cómo le di al otro? No. Creo que se quedó tocadísimo, ¿no? Dos. No te rica. 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 Chécate el perk. Chécate el perk. Solo queda un enemigo Tengo uno Porcieron grieta A ese Derecho Lleva doble etapa uno Solo queda un enemigo Espera Solo queda un enemigo Venga uno Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Destruyó a mí Solo queda un enemigo Sí, güey, no me hagas Ok No queda nadie más que tú Es tu combate Gánalo Ahora solo son vosotros dos Lucado Los momentos decisivos Asegura la victoria Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Batida Solo quedas tú No te rindas Tengo a dos Uy, yo me divierto Estás enfermo Bruce Solo queda un enemigo Es tu combate Gánalo Guardianes enfrentados Duelo final Corona familiar Corona familiar Sí, pero La doradita ¿Qué onda? ¿Cómo van estos paritos? Estamos batallando, baby Estamos batallando Creo que te acompañaré Eso Cero Dáete tu cheve, compadre Mucho hack Mucho hack Oro que sí Bastantito Ah, es que eso no se dice Juan Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Try to be somebody Ok Solo queda un enemigo ¿Qué? Solo queda un enemigo O lo otro se queda una bala Solo queda un aliado Solo queda un enemigo Muy buena Y te van a deshacer Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Los tengo acá afuera Ok Ok Sucesión, güey ¿Con qué lo trae? ¿Quieres? ¿Tú? ¿Qué diría? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice por arriba? Buena ¿Qué dice? ¿Abo 10? ¿Al titán? ¿En la heavy? ¿En la esquinita? ¿O en la granada? Ya tiene narvales Va a prender Lo congelé ahí ¿Viene hype acá? Ah, vale ¿Tú? Mientras no lo he podido ¿Tires Tires Tires ¿Tires Buena? Pusieron barrica ahí con él Destruyele, destruyle Destruyele Estoy safe, me... me puedes revivir. ¿Dónde no acabo de ir? Ah, está atrapada por atrás. ¿Se murió ese? Muy bueno. ¿Reve? ¿Tof, bueno? Lo único no hay nadie creo, eh. En mi loot, en mi loot, en nuestra loot. Va a revivir. Recarga, eh. No sé si tengo balas. Recarga. 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 Oh, qué bueno. Oh, qué bueno. Ay, ¿cómo me lo comido yo si no iba para mí? Dios. El churiken. ¿Necesita poder? Ah, es un doce. Muy bueno. Pero iba... Te entiendo. Me, 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 me. Muy bien, muy bien. Ah, que tira me de la ultibola. Muy buena. Muy buena. ¿Qué onda me saca? Que lo que, que lo que maneja. Estás ganando. Sigue así. Ya. Confía en voladíor, dice Troncito. Yo confío en bolita y en Ryuchun. Uy, muy bien. Uy, ya no confío tanto. No es bueno. ¿Dónde está el enemigo que te han matado? Tu aliado ha vuelto al combate. Solo queda un enemigo. Mierda. No, aquí hay uno. No tiene escudo. Muy bueno.